Guatemala es un país que cuenta con una amplia diversidad de ecosistemas, desde una extensión de arenas volcánicas en las playas del Pacífico hasta paradisíacas playas color turquesa y arena blanca en el Atlántico, ambas llenas de vida. Muchas comunidades que habitan en estas regiones dependen directamente de estos ecosistemas marino-costeros y se han visto afectadas por el incremento en la contaminación de los mismos. En Semillas del Océano nos preocupamos por la salud y conservación de estos ecosistemas y de las especies que habitan en ellos, las cuales hoy en día se enfrentan a diversas presiones y amenazas. Es por ello que nuestro Departamento de Investigación ha realizado estudios relacionados con los desechos marinos en las playas guatemaltecas, el uso de los recursos y los impactos causados por el ser humano. A la vez, se han llevado a cabo múltiples estudios sobre biodiversidad marino-costera, el monitoreo de especies invasoras como el pez león y el monitoreo de otras especies de importancia comercial para la pesca artesanal en la región. Los resultados de estas investigaciones permiten implementar programas de educación, ciencia y acción comunitaria que ayudan a garantizar la conservación y el uso sostenible de los océanos y la vida marina. Estos resultados también se presentan ante las autoridades locales y nacionales para ser considerados en la toma de decisiones, enfocados en la conservación y preservación de nuestros ecosistemas y así promover un mejor manejo de recursos. Resulta vital promover en las comunidades locales un mayor conocimiento ambiental y una mejor percepción sobre los recursos marino-costeros. Es por ello que a través del Departamento de Educación desarrollamos e implementamos programas para acercar e involucrar a niños, jóvenes y adultos en el cuidado y protección de la diversidad marino-costera. En Semillas del Océano producimos materiales educativos, visitamos escuelas, colegios, universidades y nos valemos de las redes sociales para dar a conocer, sensibilizar y promover la preservación de nuestra riqueza natural. Nuestra misión como organización es procurar que las comunidades actúen de una forma sostenible por el cuidado y bienestar de los océanos y la vida marina. Nuestro Departamento de Acción Comunitaria es el encargado de sembrar la semilla de la conservación, no solo inspirando y fomentando la valoración de las especies y ecosistemas en la población guatemalteca, sino también promoviendo acciones y cambios de hábitos para alcanzar la sostenibilidad. Semillas del Océano es una organización sin ánimos de lucro que promueve la conservación de los recursos marino-costeros a través de la formación de líderes en las comunidades costeras de Guatemala. Invertimos los recursos de nuestros socios y donantes de una forma más eficiente, generando programas multidisciplinarios de educación, ciencia y acción comunitaria en donde la prioridad de dicha inversión son las comunidades rurales. Nuestros proyectos son ejecutados por un equipo de trabajo y una red de voluntarios altamente calificados y entregamos resultados que miden nuestro impacto ambiental y social. Conservar los ecosistemas marino-costeros no es responsabilidad solo de las comunidades y los gobiernos locales. Todos debemos aportar. Si deseas obtener más información sobre nuestras actividades o realizar donativos para garantizar la continuidad de nuestros programas de conservación para los océanos y la vida marina, puedes obtener más información aquí. Tu apoyo y donativos ayudarán a nuestro equipo a sembrar muchas más semillas de conservación. Semillas del océano.